Después de un año de trabajar en la campaña de concienciación para erradicar el zancudo aedes aegypti, la Mesa Sectorial de Salud en San Pedro Sula logra la reducción del 82% en las enfermedades transmitidas por este vector. En el último año llegar a un canal endémico de dengue con un control total, zona de éxito durante todo el año. Unas intervenciones que llegaron arriba de las 180 mil viviendas en todos los cuatro años y un equipo que todavía tiene más ganas de trabajar por San Pedro Sula. Estamos ya preparados, estamos programando nuestras actividades para que San Pedro Sula siga gozando de una buena salud, eliminando estas enfermedades vectoriales que nos afectan en nuestro momento. Durante el 2017, 14 mil 134 inspecciones se realizaron en hogares vulnerables al criadero del zancudo. 2 mil 148 de estos dieron positivo y 18 mil 41 fueron sometidos a fumigación. Según informaron, en cuatro años las zonas intervenidas superan los 170 mil 678 hogares. Por el momento hemos estado luchando contra el mismo vector, el mismo enemigo, un pequeño zancudo aedes aegypti, sin embargo el poder de este insecto es terrible. Imagínense que puede tener y puede llevar el virus hasta de cuatro enfermedades. Entonces esto es sumamente importante, considerando además que la lucha contra este vector es nada más de buena voluntad, ¿verdad? Porque no quiere ciencia, no quiere una inversión millonaria. El que tengamos limpio nuestro patio, lavemos nuestra pila y le enseñemos a nuestros niños mejores hábitos de higiene. El principal obstáculo en estos barrios y colonias, según los miembros de la mesa sectorial, conformada por miembros de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cruz Roja, Patronatos y USAID, es la apatía de los propios pobladores. Según se informó, en el 2017 se diagnosticaron en este municipio 319 casos de dengue, 34 de chingungunya y 30 de zika. La falta de cooperación de algunas personas que no nos dejan entrar a las comunidades, no nos dejan entrar a su casa y no nos dejan hacer la inspección respectiva. La Alcaldía Municipal, Salud Pública y todas las instituciones que comprende la mesa intersectorial, tiene todos los insumos, tiene todo el personal. A veces llegamos a cada comunidad con más de 150 personas dispuestas a hacer la intervención completa, pero encontramos que hay áreas en donde hay que negociar poder entrar, en donde hay personas que siguen acumulando basura, que siguen eliminando más la basura, que siguen tratando más la pila. En San Pedro Sula, Karina Interiano, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.